Aprender mientras se juega es la máxima que ha movido a investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia a crear una aplicación que utiliza la realidad aumentada para conseguir un videojuego atractivo. Pretenden que niños con diabetes aprendan fácilmente a calcular los hidratos de carbono de su desayuno. Utilizan la realidad aumentada con finalidad terapéutica. Indican su edad, el sexo y con eso la aplicación calcula las raciones de hidratos de carbono recomendadas para su condición. Investigadores del Living Lab del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV, el AI2, han desarrollado esta aplicación llamada AR Breakfast, destinada a niños de entre 5 y 12 años de edad. Utiliza un plato real sobre el que se proyecta un alimento virtual que se ve a través de la tableta. La realidad aumentada permite a los usuarios calcular el peso del alimento al relacionarlo con el tamaño del plato. De momento la aplicación está orientada al desayuno y la merienda e incluye tres tipos de alimentos, lácteos, farináceos y frutas. En un futuro está previsto ampliarla a otros grupos de alimentos presentes en comida y cena. AR Breakfast enseña las raciones de hidratos de carbono que tiene cada alimento. Los usuarios al final se encuentran con un reto. Al final aparecen todos los alimentos y en minuto y medio tienes que construir o completar tantos desayunos distintos como te sea posible en ese minuto y medio cogiendo un alimento de cada bloque. El estudiante del máster en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital de la UPV, Marcelo Calle, ha realizado el desarrollo de este videojuego a través de su trabajo Fin de Máster. La aplicación, que ha contado con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diabetes, se ha probado en un taller con niños en la propia asociación y también en el Diabetes Experience Day en Madrid. Allí lo usaron 120 niños y está prevista una nueva validación en el mes de mayo. Los pequeños juegan, rellenan un cuestionario y se comprueba el aprendizaje con una serie de preguntas. Los investigadores ahora analizan los datos. Esta aplicación permitirá que los pacientes con diabetes puedan estimar la insulina que tienen que administrarse según lo que coman desde pequeños. Una herramienta de apoyo a su educación terapéutica que les ayudará a que se responsabilicen del autocontrol de su enfermedad.